un gusto poder compartir con ustedes este tutorial del trazo del pantalón de dama de cintura alta con petina anatómica bien vamos a iniciar entonces con la pieza delantera vamos a trazar un ángulo recto de 90 grados y vamos a trazar un ángulo recto de 90 grados vamos a trazar desde este punto el largo total del pantalón en este caso es 96 vamos a trazar con marcado rojo esta línea vertical y la horizontal bien de esta vértice vamos a medir el largo bueno una vez medido el largo total que es 96 seguidamente del mismo vértice vamos a medir el largo del tiro llamado también caja talle vamos a vamos a aplicar una fórmula la mitad de la medida de cadera más 3 en este caso la medida de la cadera es 48 mitad 24 más 3 27 entonces marcamos luego vamos a medir aquí medir aquí este tramo este espacio que sería la llamado la entrepierna o pierna interna vamos a medir aquí la altura de de rodilla ubicamos medimos en este caso 70 vamos a medir aquí vamos a medir aquí en mitad pero vamos a subir 5 centímetros a partir de ese punto 5 centímetros lo cual sería la altura de rodilla entonces vamos a trazar cada uno de estos puntos hacia hacia adelante bueno tenemos la línea de cintura la línea de tiro la línea de rodilla y el largo total o el bota pie bien vamos a medir ahora el ancho el ancho en este caso hay que medir el la mitad de cadera de 48 sería 24 24 marcamos con punto lo mismo aquí 24 cerramos el cuadro bueno vamos a de esta de esta vértice vamos a medir el el gancho el gancho o el desarrollo del tiro la doceava parte de la medida de cadera es decir debemos dividir 48 entre 12 lo cual sería 4 4 hacia arriba vamos a subir del mismo punto 4,5 y vamos a trazar una curva con la ayuda de nuestro sisómetro bien bien ahora vamos a medir este tramo tiene 28 tiene 28 dividimos en dos partes iguales lo cual sería 14 este punto vamos a escuadrar con relación a la línea vertical tiene 14 14 trazamos una línea recta la cual sería esta línea es la bueno la línea de planchado llamado llamado también línea de filo línea de aplomo bueno aquí en la altura de rodilla vamos a medir el ancho de rodilla para nuestro ejemplo es 21 entonces de la línea central de la línea de planchado debemos medir a cada lado la mitad de 21 es decir 10,5 aquí y 10,5 a este lado en el botapi debemos medir para nuestro ejemplo es 18 entonces 9 a cada lado vamos a medir el ancho de la línea lo mismo como en las orillas vamos a trazar con líneas rectas estos puntos bueno vamos a medir aquí de este vértice la altura de cadera para nuestro ejemplo es 20 centímetros hay que recordar que esta el modelo del pantalón de dama es de dama no sé si les dije es de dama aquí 20 también 20 desde arriba la altura de cadera 20 es un pantalón que llegas a la cintura que llegas a la cintura por eso es que tiene esa cantidad de talle no esa medida de 27 bueno vamos a conectar aquí con una leve curva una semicurva este punto vamos a conectar con la altura de cadera bien aquí en este punto vamos a bajar como medida estándar 1,5 se puede bajar hasta 2 bien de aquí vamos a medir vamos a medir la cintura la medida de cintura bueno su ejemplo es 38 la mitad sería 19 19 más 2 de pinza vamos a aplicar una pinza y más de costura 19 más 2 21 más 2 23 entonces medimos 23 vamos a conectar con una curva leve curva esa también con una leve curva con la cintura debemos conectarlo vamos a trazar la pinza de 1,5 o pedón de 1 centímetro por lado y vamos a dar una altura de 12 centímetros 12 centímetros vamos a trazar de esta forma volteamos la regla volteamos la regla vamos a darle un doblez de 5 centímetros vamos a abrir un poquito aquí en el doblez en el dobladillo en este caso el botapié tiene 18 vamos a aplicar aquí abajo 19 es decir 9,5 a cada lado 9,5 entonces bien logramos terminar la parte delantera vamos a trazar en el mismo en el mismo trazo de la delantera en la parte de la espalda la parte de la espalda bueno para esto vamos a prolongar líneas rectas aquí en la cintura hacia atrás aquí vamos a prolongar hacia adelante en las rodillas también hacia los costados y lo propio aquí en la bastilla un dobladillo bien vamos a empezar por la parte por la parte inferior aquí vamos a medir 2 centímetros aquí 2 centímetros es decir de la delantera debemos salir 2 centímetros acá en la rodilla lo propio 2 centímetros aquí también 2 centímetros estos 2 centímetros son sus costuras entonces al momento de hacer el corte bueno ya tiene sus costuras no será necesario hacer o que es adicionar sus costuras ya tiene sus costuras bueno bien aquí bueno en este sector vamos a dividir vamos a dividir este tramo tiene 10 casi 10 9,8 vamos a dividir en dos partes iguales marcamos y verticalmente vamos a vamos a marcar así y vamos a trazar una semicurva debemos subir de esta de esta línea 3 centímetros para nuestro ejemplo 3 centímetros 3 centímetros como es de cintura alta este levante bueno es una medida vamos a decir estándar una medida aceptable de 3 centímetros pero si fuera el talle más corto entonces hay que aumentar o hay que darle un levante de 4 centímetros bien entonces este punto vamos a conectar tiene que ser esta una semicurva con este punto vamos a trazar una línea semicurva así conectamos con este punto bien ahora vamos a aplicar de aquí para el gancho para el tiro posterior vamos a aplicar eh la la cuarta parte de la medida de cadera menos 3 48 entre 4 12 menos 3 9 entonces de aquí vamos a medir 9 centímetros 9 centímetros trazamos con una antes de trazar la línea semicurva vamos a medir este tramo ¿cuánto? 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 ¿cuánto tiene? perdón 30,2 entonces aplicamos la misma medida hacia la parte posterior 30, 30,2 por aquí y vamos a conectar con ese punto con una semicurva de aquí vamos a bajar con un centímetro así vamos a enseñar aquí un centímetro bueno vamos a trazar lo que es el tiro posterior si hemos subido 3 en el levante aquí vamos a subir 3 centímetros de la altura de cadera 3 centímetros esta línea de la altura de cadera vamos a prolongar y vamos a conectar así con líneas segmentadas la altura de cadera ahora vamos a trazar con la ayuda del sisómetro desde aquí así así normalmente de esta curva de aquí está un centímetro la curva posterior trazamos así continuando en dos momentos bueno de aquí vamos a medir la mitad medio de cintura mitad de cintura más 4 es decir mitad de cintura la cintura es 38 mitad 19 más 4 20 19 3 de costura o perdón o perdón 3 de pinza sería 22 un centímetro de costura en la espalda 23 y un centímetro que debemos adicionar de la parte delantera de la parte delantera lo importante sería 24 24 24 19 1, 2, 3, 4, 5 sería más 5 centímetros más 5 centímetros vamos a recordar 19 más 3 más 3 de pinza 22 22 más un centímetro que que se aplica de costura aquí en la espalda 23 más un centímetro que debemos reemplazar de la delantera de la delantera de la pieza delantera 24 24 ahora de este punto vamos a bajar 3 cuartos de centímetros es decir 7 milímetros 7 milímetros trazamos ahora de aquí vamos a medir la mitad de cadera más 3 mitad de cadera de 48 es 24 más 3 27 trazamos marcamos aquí y vamos a trazar o conectar con una semicurva así volteamos la regla vamos a conectar con la rodilla así completamos hay que cuidar de que no haya ángulos en este sector bueno aquí vamos a aplicar el ensanche de 4 centímetros aproximadamente aquí 1,5 vamos a conectar con una semicurva aquí tiene que llegar a este punto segundo volteamos la regla así es así es vamos a aplicar aquí la pinza de la parte posterior 24 vamos a medir este tramo dividimos en dos partes iguales sería 12 y vamos a medir hacia abajo 12 la pinza tiene una altura de 12 centímetros trazamos una línea recta y vamos a compartir 1,5 a cada lado trazamos con una leve curva volteamos la regla y listo bueno espero que se haya entendido especialmente aquí en la cintura si hay alguna duda me consultan eh yo tenía muchas dudas respecto al trazo de la cintura pero gracias a Dios ya logré comprender entonces cualquier duda me preguntan bueno eh terminamos de de trazar el pantalón ahora vamos a transferir eh la parte eh a ver la parte de la espalda si la parte de la espalda la vamos a transferir a otro papel a otro papel tenemos vamos vamos a tender un un tejido debajo del papel para luego acomodar el trazo encima no creo que no va a alcanzar pero vamos a transferir la parte delantera la parte delantera bien con la ayuda de nuestra ruleta pues esta es la parte delantera por donde estoy marcando el enemigo va a hacer color vamos a ver en la parte delantera en la parte delantera con la fuerza delantera y en la parte delantera venan no quiero confundirles mejor vamos a trazar o transferir la parte posterior lo voy a pegar un pedazo de papel entonces vamos a transferir la parte posterior es decir la trasera la pieza trasera ok ya vamos a trazar aquí lo que es la costura del tiro posterior para ubicaros mejor listo vamos a trazar la pinza vamos a recortar oi y volver a pegar esto porque quiero explicarles algo interesante bien vamos a unir la pieza la pinza en este caso la pinza de la pinza así aquí vamos a trazar o vamos a suavizar o cosegir en este caso corregir 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 así doblamos y recortamos unir la pinza unir la pinza y Gracias. 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 Vamos a trazar la línea de planchado en la parte posterior. Esto, bueno, vamos a coincidir. Aquí está la línea de planchado. Y aquí. Entonces trazamos. La línea de planchado. Esta línea tiene que estar escuadrada. En la tela tiene que estar, es decir, tiene que estar al hilo hacia la audibre, ¿no? Es importante que esté al hilo de la tela. Para que no salga torcido o virado a un lado, ¿no? El pantalón. Así es. Ahora, vamos a recortar la parte delantera. La parte delantera. Vamos a recortar la parte delantera. Vamos a recortar la parte delantera. Y esta parte del gancho es necesario que esté bien, bien perfecto la curvita para que no aparezcan pliegues. Entonces, cuando se hace, por ejemplo, en forma casi no tan pronunciada, entonces suele salir pliegues en esta parte del gancho. Entonces es necesario hacer una curvita bien perfecta para que calce bien en esa parte del gancho. Vamos a recortar la parte del gancho. Y ya tiene sus márgenes de costura. No es necesario aplicarle. Simplemente este papel ya debemos llevar la tela y hacer el corte, ¿no? Al ras del molde. Bueno, aquí tenemos la parte delantera. Esta pinza es de la espalda, ¿no? De la espalda. Esta sí, es de la delantera. Entonces, bueno, aquí me obligé a hacer también como lo hice en la parte de la espalda. Acomodar la pinza de esta forma y en esta parte suavizar, ¿no? Que no salga este ángulo. ¿Sí? Ese detallito. Por favor, no lo hice, ¿no? Pero sin la tela debemos hacerlo. Así es. Ahora, bueno, como les dije, esta cintura llega justamente, bueno, como dice su nombre, cintura, cintura alta. La pretina lo vamos a sacar dentro de esto. Entonces, yo puedo elegir el alto de la pretina. Desde los 3 centímetros, ¿no? 3,5, 4, 6, 7, 7, 7, 5. Dependiendo de la altura que yo quiera. Por ejemplo, quiero aplicar una pretina. En este caso, una anatómica, ¿no? De 7,5. Una pretina de 7,5. Mido entonces, 7,5. Vamos a trazar. Así. Recortamos. Bien, ahora su almuerza. Cesar la pinza. Vamos a cesar la pinza. Así. Lo propio de la espalda. 7,5. Una altura. 7,5. Si no quiero esta pretina, puedo hacerlo internamente. Internamente aquí. Bueno. Trazar el mismo tamaño, ¿no? Unas réplicas, es decir, la altura. Si no quiero pretina en este caso, ¿no? Cortar una vista. Cortar una vista. La altura de unos 6 centímetros, ¿será? O 5,5. Es una opción. Entonces, aquí vamos a... Gracias. Vamos a soportar entonces. Listo. No, es que una pequeña pincita que sobrevive, debemos coserla esta. Ahí está. Bueno. ¿Qué les quería explicar? Para las aletas, enseguida, pero esto vamos a terminar, la pletina, debemos cortar de esta, por ejemplo, viene esta así. Entonces, bueno, vamos a unir los costados y vamos a voltear esto también. En su respectivo lugar y vamos a unir esto. En la tela, esto debemos unir, ¿no? Debemos cruzar, ¿no? Aquí dos centímetros. Dos centímetros debemos cruzar porque como ya tienen costuras, entonces cruzar esos dos centímetros y así se va formando la pletina anatómica. Ahora, dependiendo de la cintura, si la cintura es más angostita, bueno, esta va a salir más curva, ¿no? Más curva, va a salir más curva. Así es. Y de las pinzas, ¿no? Depende de las pinzas, de la curva, todo eso. Debemos cortar, ¿cuántos de estos? Para doblar hacia adentro. Bueno, bueno, una, dos. Sí, son cuatro, ¿no? Cuatro. Cuatro piezas de estos, ¿no? De esta pieza, cuatro. Para las, para el cierre. Para el cierre debemos Vamos a cortar llamado aletas o aletillas. Una altura de, ¿cuánto tiene? Hasta aquí. Tiene trece, catorce. Vamos a cortar de unos quince centímetros, ¿está bien? Quince. De ancho. Sí, de ancho. Vamos a aplicar en este caso. Cuatro coma cinco. Cuatro coma cinco. Bueno, esta parte, esta piecita va en el lado izquierdo. Y otra vamos a cortar de unos quince, de diecisiete centímetros, dieciséis. Y de, y de ancho diez centímetros. Diez centímetros. Para el cierre. Recortamos. Ya. Ya. Bueno, eso hay que doblarlo así. Bueno, lo vamos a coser en este sector, esta pieza en el lado derecho, o perdón, en el lado izquierdo vamos a coser un centímetro de margen de costura, costuramos, y va a quedar así. Y se coloca el cierre aquí, el cierre, y en este lado, bueno, como es una sola pieza, en el lado izquierdo, vamos a suponer que es el lado izquierdo, se coloca aquí, por debajo de la delantera, y se coloca el cierre y se dobla aquí un centímetro. Tal vez esto lo haría en confección para poder demostrarles, ¿no? Colocado de cierre. Tiene que estar aquí, dentro de la aleta y el delantero, en el medio, tiene que estar el cierre, cosido. Así es. Entonces, espero que se haya entendido el patronaje del pantalón de dama, ¿no? De cintura alta con pretina anatómica. La altura de cintura, como les dije, pueden darle, bueno, la altura deseada, ¿no? Desde 3 centímetros, 4, 5, 6, 9, 7,5 en nuestro caso, hicimos, ¿no? Así es. Así es. Entonces, bueno, ha sido un gusto poder compartir este tutorial. En el siguiente voy a estar trazando una chaqueta de, un pantalón de niño en este caso, ¿no? Niño de 8 años. Luego estoy preparando también una chaquetita para niños de 8 años. Así es. Gracias, pues. Hasta luego. Gracias.